Estamos en el Salón Padre Antonio Ronchi, donde sesiona nuestro Consejo Regional, pero hoy día en una actividad muy interesante que está ligada a la Estrategia Regional de Desarrollo, calibrada y actualizada, y su sistema de seguimiento. ¿Qué quiere decir eso? Que es la presentación que hace la División de Planificación y Desarrollo Regional para trabajar junto a nuestros consejeros regionales, cuáles son las prioridades de nuestra región en el trabajo que se viene. Así que vamos a conversar con Paula Cruces, que es de esta división. Paula, ¿cuáles son los alcances de este trabajo que se está desarrollando hoy día con nuestros consejeros regionales? Bueno, el alcance que tiene este trabajo es que precisamente nuestros consejeros puedan hacer los ajustes que sean necesarios a nuestra Estrategia Regional de Desarrollo, que fue aprobada en el año 2010 y que tiene un horizonte hasta el año 2030, pero que obviamente en estos ocho años ya han habido cambios de contexto, hay leyes nuevas, hay estrategias nacionales y regionales nuevas, también tenemos políticas nacionales y regionales nuevas que permiten que podamos entonces incorporar estos ajustes dentro de nuestra Estrategia Regional de Desarrollo. Asimismo, podemos tener los indicadores que nos permitan ir midiendo nuestro avance como región en función del trabajo que hacemos tanto desde el gobierno regional como de nuestros aliados, que son los servicios públicos. Muchas gracias, Paula. Y todo este trabajo se está desarrollando en el marco de la Comisión de Regimiento Interno y para eso vamos a hablar con su presidente, Gustavo Villaruel. Presidente, ¿qué le parece a usted también lo que se ha logrado? Hay varios consejeros que están trabajando y también muy interesados en lo que se está haciendo. Bueno, este es uno de los trabajos muy relevantes que tiene el Consejo Regional como cuerpo colegiado. Es una responsabilidad que asume en términos de poder calibrar y evaluar la Estrategia Regional de Desarrollo, que como se ha dicho, cada cierta cantidad de años es súper importante que efectivamente se haga esta evaluación porque hay necesidades nuevas, hay conceptos nuevos y en definitiva se requiere precisamente poder hacer esta revisión. Hoy día estamos en un taller que llevamos trabajando dos días con la participación prácticamente de casi la totalidad de los consejeros regionales que están aportando desde su perspectiva personal, desde su trabajo y la experiencia en cada una de las comisiones y que en definitiva nos va a permitir también lograr que cada vez que llega un proyecto a buscar un financiamiento al Consejo Regional, cada vez que llega un programa a ejecutar, podamos nosotros hacer el cruce, la vinculación con nuestra Estrategia de Desarrollo. ¿Cuáles son los ocho ejes principales que tenemos priorizados con una serie de sub-ejes que en definitiva dan respuesta al avance, al desarrollo que la región de Aysén hoy requiere? Muchas gracias, don Gustavo, y también estamos junto a Carlos Campos, consejero de Capitán Prat. Carlos, ¿qué te parece esta iniciativa y sobre todo también la posibilidad de estar viendo y definiendo cuáles son las prioridades? La verdad que la Estrategia Regional de Desarrollo es importantísima, tiene que ver directamente con nuestro trabajo. Llegan permanentemente proyectos a nuestras mesas de trabajo, la verdad que tenemos que estar atentos a que todo lo que llegue a nuestras mesas de trabajo cruce por la Estrategia Regional de Desarrollo. Las líneas sustentables, por ejemplo, que me interesan mucho a mí, que cada proyecto tenga lo que tenga que ver con protección al medio ambiente. También tenemos la posibilidad de aportar desde la mirada de los consejeros y desde los territorios. O sea, las necesidades de cada territorio son diferentes en nuestra región. Por lo tanto, hoy día lo que necesitamos es plasmar en la Estrategia Regional de Desarrollo las necesidades y el levantamiento. Generalmente la política pública viene de arriba hacia abajo. Nosotros estamos diciendo que también puede venir una línea de abajo, desde los territorios hacia arriba y debe ser considerada, ¿no es cierto?, por la normativa y el diseño de una Estrategia Regional de Desarrollo que sea efectiva, no un copy page, ¿no es cierto?, de todas las estrategias regionales a través de todo el país, sino que nosotros como región tengamos nuestra propia mirada de la Estrategia Regional de Desarrollo, pero además que los proyectos que lleguen a nuestras mesas de trabajo, ¿no es cierto?, tengan el sentido del desarrollo de la región. Muchas veces y por años hemos recibido sobre nuestros escritorios proyectos que tienen una mirada política más que el desarrollo de la región. Por lo tanto, hoy día lo que queremos es hacer un trabajo técnico, serio y desde ese punto de vista los consejeros regionales estamos tratando de trabajar y aportar en algo tan importante para la región. Muchas gracias, Carlos. Y también estamos junto a Luis Coñucar, consejero regional de la provincia de Isendo. Luis, me imagino usted un hombre de experiencia en esto. ¿Qué le parece este trabajo? Porque igual es importante que la gente conozca lo que están haciendo junto a la División de Planificación del Gobierno Regional. Mira, primero que nada, yo quiero felicitar al equipo de planificación que tiene el Gobierno Regional. Es un tremendo trabajo, lo tienen aquí los papelógrafos. Y sin duda también es importante que nosotros podamos colaborar desde nuestra perspectiva, ¿cierto?, porque no tenemos tampoco el conocimiento cabal de todos los temas y las necesidades que tenemos como región y que lo podamos compartir entre todos los consejeros de las distintas provincias y con el apoyo, por cierto, de ellos que hicieron este trabajo y tienen ya una visión macro de cuáles son las necesidades en cada una de las provincias. Por lo tanto, creo que es un tremendo ejercicio que nos va a llevar en cierta forma a tener una orientación hacia dónde podemos invertir, ¿cierto?, y cuáles son las prioridades que como región debemos afrontar. Muchas gracias, doctor Luis. Y también finalizando con Andrea Macías, una de las nuevas consejeras de este consejo que partió este 2018, ¿qué te parece este trabajo y cómo lo ves tú respecto a la opinión que pueden ejercer los consejeros regionales junto con el trabajo de la Dirección de Planificación? Bueno, efectivamente un trabajo que cobra mucha relevancia, donde estamos finalmente estableciendo cuál va a ser la hoja de ruta y cuáles van a ser los principios orientadores que van a guiar el trabajo de este consejo y de aquí hasta el 2030. Efectivamente se han ido generando cambios que requieren poder calibrar nuevamente esta estrategia, pero hay cosas que no cambian y dentro de eso están los principios orientadores de la misma, los valores, la imagen como región, donde siempre vamos a resaltar los principios de la eficiencia, la eficacia, la sustentabilidad, el poder fortalecer conceptos como dicen reserva de vida, pero que ello se transforme también en acciones. Que la inversión que nosotros realizamos esté concentrada en poder lograr esos objetivos, estos ejes estratégicos que nos hemos propuesto, pero con una fuerte base además social, con un componente importante de participación ciudadana, porque finalmente la Patagonia, más allá de ser una bella fotografía y muchas imágenes, la hacemos las personas que vivimos acá. Así que relevar el trabajo de la dirección de planificación, cada uno de los profesionales en sus distintas áreas ha realizado desde hace mucho tiempo ya esta investigación también que se requiere realizar para poder lograr todos estos contenidos, ¿cierto? Y hoy día poder además trabajarlo y eventualmente como consejo poder aprobar esta nueva calibración de la estrategia de desarrollo regional. Y en la cámara de Manuel Ruiz podemos apreciar cómo se está trabajando la estrategia regional de desarrollo que nace aquí en el Salón Padre Antorno Ronchi con el trabajo de nuestros consejeros regionales, pero también con los profesionales del gobierno regional de Aysén.